El que habla constituyente, el que habla constituyente, el que habla constituyente. Se llama socialista, chavista y anti-experialista, camarada. Mi nombre es Alexis Martínez y soy candidato constituyentista por el sector Consejo Comunal y Comunas. ¿Qué me motivó a escribir mi nombre? Fue pertenecer a esta historia, a los libros de esta historia de la República Bolivariana de Venezuela, que comenzó nuestro comandante eterno, Hugo Rafael Chávez Príncipe, y que continúa siendo nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro, con el llamado a elección de una nueva Asamblea Nacional constituyente de la Cámara. Con la intención, compatriotas, de fortalecer y de que puedan avanzar nuestro derecho social, económico y político. Por eso, camaradas, compatriotas, hermanos, les pido que juntos iniciemos esta lucha para llamar, o hacer ese llamado a todo el pueblo venezolano, a todo el pueblo de Yalacuy, a todo el pueblo de San Felipe, a todas nuestras comunidades, a la gente, y invitarla a que el 30 de julio vayan a sus centros electorales a votar. A votar para llenarnos de una victoria constituyente y alcanzar la paz. Para alcanzar una victoria que será la victoria del glorioso y bravo pueblo de Venezuela, compatriotas. Muchas gracias y hasta la victoria.